Bienvenidos a Lambda Cuartos, en este vídeo veremos reducción circuitos en paralelo. Ya determinamos que los elementos se encuentran en paralelo cuando tienen exactamente dos nodos en común. Nuestro primer ejemplo tiene tres resistencias, vamos a determinar si se encuentran en paralelo o en serie. Tiene la resistencia 1 un nodo A, un nodo B, la resistencia 2 tiene un nodo A, un nodo B, nuestra resistencia tiene un nodo A y un nodo B, por lo tanto se encuentran en paralelo. Así que nosotros para tener una resistencia total o una resistencia equivalente aplicamos el inverso de la suma de los inversos de nuestras resistencias. Entonces, R total va a ser 1 sobre R1 que es 20, más 1 sobre 50, más 1 sobre 125. Y esto nos va a dar una resistencia total igual a 12.82. Y tendremos un circuito equivalente con nuestra fuente de 250 volts en paralelo con la resistencia total. Si nosotros solo tenemos dos resistencias en paralelo, nodo A, nodo B, nodo A y nodo B, podemos aplicar la ecuación de la R total que es igual a la resistencia 1 por la resistencia 2 entre R1 más R2. R total es igual a 4 por 1 entre 4 más 1. Y eso nos va a dar una resistencia total de 0.8 ohms. Y un circuito equivalente de una resistencia total. Ya que no tenemos una fuente de alimentación conectada. Cline bros. Y un circuito equivalente de una resistencia total de 0.8 ohms. Y un circuitocous. E un circuito equivalente de una resistencia total. Adiós. Gracias por ver el video.